Hola, soy Pablo Molinari y esto es Coronavirus Lado B. Todo lo que no necesitaba saber sobre el coronavirus. La música de hoy es de Juan Carlos Cacchavigliani, que lo hizo con la computadora y el teclado, así, medio artesanal. Si vos también tenés una banda o haces música, nos podés mandar un jingle a este mail, que también podés usar para cualquier otra cosa que nos quieras mandar. Noticias, barbijos, una plancha... Tengo plancha, en realidad, lo que no tengo es este... ¿Cómo es? Este... Voluntad. Si el programa te gusta mucho, te podés suscribir al canal apretando el botoncito rojo que dice suscribirse y apretar la campanita, así te avisa cada vez que hay un video nuevo. Ahora viene funcionando más o menos bien en los últimos días. Si el programa no te gusta pensar que mucho peor es contar un chiste que nadie se ríe y que después otra persona cuente más o menos el mismo chiste y todos se maten de risa. Te copipastea el chiste, en vivo. Tiene más éxito. Ahora sigamos con las noticias. Hicieron un asado en el quincho del hospital. Como para contagiarse todos y estar más cerca, ¿no? Está bien. Igual en su defensa, peor hubiera sido que lo hicieran en terapia intensiva, así que en el quincho. Según una denuncia realizada por personal de salud, un grupo de personas habría llevado a cabo un asado en el quincho del hospital El Dique de La Plata, en el que además pusieron música y cantaron. Me encanta porque muchas de las noticias de los que rompen la cuarentena agregan que pusieron música y cantaron. Como que es obvio que el que los denunció, los denunció porque les estaban rompiendo las pelotas. Luego habrían tomado mates en una sala de rehabilitación cardiopulmonar. Según la denuncia, serían empleados del sector de logística que habían pedido las llaves del quincho para usar el freezer. Che, ¿me prestás la llave del quincho que quiero usar el freezer? Me irás a hacer un asado, ¿no? Eh, no, 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 es que, es que me mudo, me mudo. Y como viste, cuando vas, la heladera la tenés que dejar descansar tipo por un día. Quiero poner las cosas del freezer ahí y después me las, me las, me las llevo. El chabón hacía chistes con su problemática actual. Cristian Castro y una nueva canción dedicada al coronavirus. ¿No alcanzó con que Arjona sacara un disco entero en plena pandemia? El cantante mexicano lanzó una canción en medio de la pandemia donde describe lo que estamos viviendo en materia de relaciones. Cuando vuelva a la vida es el título del tema donde describe lo que nos está pasando y cómo añora los buenos tiempos donde se podía compartir tiempo y actividades sin restricciones. Ah, aquellos viejos tiempos donde nos podíamos juntar a no escuchar canciones de Cristian Castro. La canción nos habla del drama emocional, familiar, económico, psicológico y cotidiano causados por esta pandemia en un lenguaje sutil. Centrada en una visión positiva y esperanzadora del retorno a la normalidad, habiendo aprendido nuevas y fundamentales lecciones de vida. Cuenta Quique Santander, el compositor de este tema. Parecía que era de un crítico musical, pero no, le fueron a preguntar al compositor. Coronavirus Lado B es un noticiero humorístico sobre la pandemia, en un lenguaje hilarante, centrado en una visión divertida de la cuarentena que sin duda se establece un nuevo paradigma en la comedia moderna. Cuenta Pablo Molinari, su conductor. Cumpleaños de 15 terminó en una fuga masiva. Igual siempre los cumpleaños de 15 terminan en una fuga masiva. Después de que sale el morfis alado bajonero ese que te sacan tipo 6 de la mañana, que generalmente es tipo sanguichito de pata o pisetas, que se yo, se rajan todos, no queda nadie. Hace algunos días se llevó a cabo una reunión clandestina en el barrio Sarmiento de la ciudad santiagueña de Lavanda, donde habría habido alrededor de 50 personas celebrando un cumpleaños de 15. ¿Qué carajo pasa con Santiago del Estero? La naturaleza de la clandestinidad de la reunión se basa en el incumplimiento de los protocolos sanitarios dispuestos para la lucha contra la pandemia del coronavirus. Cuando el personal policial de la comisaría 13ª se hizo presente, inmediatamente los asistentes se dieron a la fuga del lugar. Para mí llamaron a la cana algunos de los que estaban en la fiesta y estaba por empezar el embole ese de las velas y aprovecharon la excusa para rajar. Un estudio indica que el coronavirus muta para que las células no lo reconozcan. Vamos a morir todos. Según un estudio realizado por investigadores del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas, el virus muta para que las células no lo reconozcan. El nuevo coronavirus cambia la apariencia de su cobertura de ARN mensajero para engañar a la célula anfitriona, de modo que no reconozca que se trata de un cuerpo extraño. No, no, no soy el coronavirus, soy COVID fulanito. Yogesh Gupta, uno de los autores principales del estudio, dice que la estructura de una enzima llamada NSP16 que el virus produce luego es usada para cambiar su cobertura de ARN mensajero. Es un camuflaje que engaña a la célula, por lo que el ARN mensajero viral resultante ahora se considera parte del propio código de la célula y no extraño. A ver si entiendo, le mete un coso malo pero disimulado como bueno, entonces después no se da cuenta y lo considera propio. Tipo como cuando vino Loeshboard a jugar a River. O sea que además de infectarnos lo cubre con una enzima, encima lo cubre. Perdón, le escribí embalando unas cajas, chicos, ya estoy re quemado. Barbijos. Claro que sí, gente, barbijos. Muy ingenioso el método de la señora pero no sé cuán estético, digamos. Depende del boxer medio, ¿no? Si no te quedan un coso que dice Yelit acá en la frente, no da. ¿Se pronuncia Yelit o es Aylit? Para mí siempre fue Yelit, tipo Firestone, como lo pronunciamos acá, así como pa, palazo. Hoy tenemos una bocha de barbijos, de verdad, miren. En primer lugar, este barbijo del marido de Silvana. Silvana nos mandó la foto para que veamos al marido y a su barbijo, hecho con una tela atado con los piolines del buzo. Perdón, me atraganté un poquitito con la emoción de ver ese barbijo. Yo no sé si la toalla te contiene demasiado el virus, ¿eh? Lo dudo muchísimo, pero grosso, grosso. Pensá que la toalla la usás para secar, o sea, absorbe humedad. Como que entiendo que el virus debería pasar a través de eso. Capaz deberíamos tener un ranking de telas con la que podemos hacerlo o no, para no bardearlo, y de algunas telas que nos digan los científicos cuánta cantidad de... Ponele, no sé, tela de algodón. Con dos telas de algodón estás. Ahora toalla, bueno, tenés que poner cinco, te dicen. Entonces, bueno, no puedo salir a la calle con cinco de grueso, porque me llega el barbijo y a la media hora llego yo. Entonces, ahí lo tengo que hacer de otro material. No, y nos manda esta vaca de la puerta de una carnicería de San Andrés, en el partido de San Martín, que se mandó. Ahí, viste, tiene la... Metieron un cacho de trapo y ya está. Como tipo, bueno, es barbijo de la vaca. La vaca está re cuidada, chicos. Compré en carne acá. Como siempre digo, igual me parece medio raro ponerle barbijo a la vaca de la carnicería cuando es lo que vendés. Y como tipo, sí, sí, la cuidamos del coso y después le metemos, le hacemos bife. Acá tenemos a esta señora de Rosario que salió a la calle con bolsas en los pies, con un pilotín y con el casco de una moto. Hizo como una especie de mix entre cosas. Y va así por la calle. Muy incómodo me resulta. Sobre todo el tema de las bolsas. Las bolsas en los pies, ¿no te resbalás y te vas a cualquier parte? Es pregunta, ¿eh? Medio como con las que te ponen cuando te subís al buquebus. Que viste que parecés un astronauta, vas con las bolsas esas. Uh, la época en la que se podía viajar en buquebus. Ya quedó tan lejos esto. Mirá, este barbijo. Manda a Rodri diciendo que Hollywood está muerto. Lo tenemos ahí al dinosaurio con este barbijo. Arriba de un local. Que lo único que veo es el logo de Replace. De increíble pero real. Re contra Mega. Perdón los centenials. Nadie le spoilea al dinosaurio que se está cuidando mucho del coronavirus. Pero lo que le va a pasar después igual. En la historia digo, ¿no? Porque se extingue. Capaz alguien lo pensó como la película y no. Carmen nos manda este barbijo. En una peluquería en Valladolid. Que le pusieron ese barbijo. A un muñeco inflable de Flash. Que tiene además una cinta negra. De alguna causa que desconozco. ¿Cuál será la causa que tiene la cinta negra en Valladolid? Como que tiene muchos conceptos todos juntos, ¿no? El muñeco inflable más Flash más un barbijo. Es como que es una suma de cosas. No sé por dónde empezar. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por qué es un Flash inflable? ¿Por el coronavirus del muñeco inflable? Por el cosa de... ¿Cómo se puso esa cinta si no tiene un pincho? Si tiene un pincho hubiera explotado. Todas las preguntas que quedarán sin respuesta. Coralio Coralí de San Andrés de Giles. Mandó este barbijo que inventó su hermano. Que tiene un Minion. No sé si tiene agujerito el Minion. No me llegó a dar cuenta. Para mí en realidad lo inventó. No sé si es un barbijo eso. Me parece que agarró un Minion de peluche. Se lo zampó en la jeta. Y se lo ató con algo. ¿Cumple las condiciones de tener la nariz y la boca tapada? Sí, las cumple. ¿Es cómodo? Debatible. ¿Se puede ver? No. Así diría la carta de juego del barbijo. Uy, podríamos hacer unas cartas para jugar con barbijos. Estaría buenísima esa, ¿no? Tipo, utilidad. Una estrellita y vos jugar contra otro. Como cuando éramos chicos. ¿Jueganlas con las cartas? Que yo tenía un compañerito que tenía unas de autos que estaban buenísimas. Y re perdón los centenias mal hoy, ¿no? Acá tenemos a este niño que se hizo un barbijo con esa pelota reventada. Cuando ya no daba para mal. Hizo dos agujeritos, la cortó a la mitad. Le quedan dos barbijos, de hecho. Podés sacar dos barbijos con cada pelota. Porque le metés los agujeros y listo. Miráme a este señor que se hizo barbijos con la misma tela de las corbatas. Lo que es estar al pedo en la casa, ¿ves? Eso es el problema de la cuarentena. Es que la gente empieza a pensar boludo. Barbijos que combinan, hacer masa madre. Un noticiero gracioso por YouTube. Esas cosas son los problemas, ¿ves? ¿Tendrá dos corbatas de cada cosa y habrá roto una? Miráme a este señor que seguramente quiso ser el mismo boxer del video. Y bueno, se puso ahí. Es un espanto eso, ¿no? Quiero imaginar, quiero imaginar que está pintado con colores. Que está como tuneado para que parezca que... Y que no es la realidad. Si es la realidad, no se la... Este obviamente va a tener distancia social este señor. Claro. ¿Quién se le va a acercar? Nadie. Es más, está en el supermercado. Yo creo que la dejarían que pase directamente. Que ni pague. Y por último tenemos a esta persona comprando con un cono de los que usan la policía de tránsito. En el mismo supermercado que el anterior. Pará, poneme el anterior. Es el mismo supermercado. Pasa algo ahí, ¿eh? Hay un problema. Hay que fijarse. Bueno, al que por lo menos puede ver le hizo los dos agujeros para los ojos. Y claro, la gente también está buena porque no lo va a atropellar nadie. Y bien los automovilistas ven hoy un cono de tránsito. Es que vemos... Un hombre de Miami recaudó millones en ayuda por coronavirus y se compró un Lamborghini. No, no. Es que lo necesito para ir al hospital a hacerme los test. Y bueno, como no puedo usar transporte público. Estaba entre este y un Corsa, ¿eh? Pero bueno, que más te tiene el levantavidro eléctrico es como más... David Hines, de 29 años, solicitó 13 millones y medio de dólares en préstamos blandos de un programa federal de ayuda para afectados por el nuevo coronavirus en Estados Unidos. Y en lugar de adquirir un tratamiento para la enfermedad, el joven se compró un Lamborghini de acuerdo con los reportes de la Fiscalía de Mayal. Ah, no eran donaciones. Era en préstamos. Bueno, la tiene que devolver entonces. Es más como si se hubiera comprado un Lamborghini con ahora 12. Igual, ¿cómo le dan 13 palos y medio a un chabón y no revisan? Para conseguir el dinero, Hines dijo operar 4 negocios con 70 empleados, además de tener gastos mensuales por 4 millones de dólares. A los pocos días de recibir los fondos, adquirió un Lamborghini Huracán 2020, el cual tiene un valor de 318 mil dólares. Y joyas de lujo, ropa cara, visitas a resorts en Miami y pagos en sitios web de citas. Ah, era todo para ponerla entonces. La gana de meter el pato al agua que tenía ese hermano, ¿eh? Igual no chequean nada. O sea, el chabón dijo que tenía 4 negocios con 70 empleados y le creyeron. Como que si el chabón no la bardeaba con el Lamborghini, capaz seguía y nadie se daba cuenta. Emirates te paga el funeral si fallecés por un contagio de coronavirus en sus aviones. Ah, no, ahora sí viajo mucho más tranquilo, sí, sí. La compañía ha decidido que junto a la compra de los vuelos ofrecerá un seguro COVID-19. La aerolínea se hará cargo de los gastos médicos, costes de la cuarentena y repatriación. Y si el contagio por el virus fuese mortal para alguno de los pasajeros, se haría cargo del transporte del cuerpo y el posterior funeral. Por supuesto, si fuese a causa del virus, aclaro. Me encanta que refuercen la aclaración. Si es por el virus, te aclaran, viste. Re que tienen contratado a un chabón con un martillo en la puerta del hospital y si la estás por quedar, entra y te mete un martillazo. Y ya, ah, no, no, fue el virus, fue el martillo, fue el martillo. De llegar a ser diagnosticados durante su viaje, los beneficiarios tendrían una cobertura médica de hasta 150.000 euros y 100 euros por día en caso de estar en periodo de cuarentena. Por su parte, el funeral estaría valorado en aproximadamente 1.500 euros. O sea que la aposta para viajar barato a Dubai es sacarte pasaje con Emirates, chaparte a alguien con coronavirus en el avión, llegar, garpar un Airbnb de 20 euros por día y que te pongan en cuarentena. Le sacás 1.120 euros de ganancia. Argentina, no lo entenderías. Crean un barbijo con luces LED que se vincula con el celular. Ah, no sé, me sigue gustando más el del otro programa, es el que te decía cómo estaba el aire, se autodesinfectaba, frenos a veces. Denominada LED Matrix, la máscara tiene una delgada pantalla LED y los usuarios pueden personalizar la iluminación para que muestre texto, dibujos e incluso un ecualizador sincronizado con la música que suena en el celular. Ah, o sea, de sonda tenés un infotrans en la jeta, el coso ese que pasa información en los bondis. Está bueno, podés poner el clima. Te llevas la lista del almacén, no tenés que hablar, le decís al almacenero que vaya leyendo, no te olvidás nada. Roberto, un cuarto de jamón cocido. El de oferta, por favor. El barbijo funciona con una aplicación móvil e incluso es posible decir una palabra al micrófono, por ejemplo, distancia, para que ese texto aparezca en el display ubicado en el rostro. Además, se recarga con un cable incluido y todos los elementos tecnológicos pueden separarse de la tela para el lavado de la misma. Ah, o sea, le tengo que sacar todos los cositos para lavarla, ya fue, chicos, mucha paja. Apareció una nueva cepa de gripe porcina en un matadero de Brasil a 500 kilómetros de misiones. Vamos a morir todos. Investigadores del Instituto Oswaldo Cruz en Río de Janeiro se mantienen en alerta por el potencial pandémico de una nueva variante de influenza AH1N2, diferente a todas las demás ya descubiertas, que se transmite de los cerdos a los humanos descubierta en el estado de Paraná, al sur de ese país. Roberto, cancelame el jamón cocido. Sin embargo, aclararon que la evidencia indica que se transmite con dificultad del cerdo a los humanos y no se transmite de una persona a otra, por lo tanto, no se transmite fácilmente. Y entonces, ¿para qué carajo lo hacen noticia? Para hacernos cagarnos en las patas, nada más. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerden lavarse las manos, quedarse en sus casas e informarse con fuentes serias y confiables. O sea, no este programa, ¿no? La próxima, chao. Bueno, avisos parroquiales. Este ha sido el último programa de Coronavirus Lado B en esta locación. Tranquilos, cada vez que digo que es el último, ¿cómo que es el último? En este lugar. Como ya muchos de ustedes, los que ven el programa saben, me mudo este fin de semana. No sé dónde voy a grabar en mi nuevo hogar porque no lo tengo, porque todavía tenemos que acomodar los muebles y ver dónde da la luz y todo eso. Pero va a seguir habiendo Coronavirus Lado B desde algún lugar. El baño, la cocina, no sé. Unido con esto, el viernes a las 8 y media de la noche hay programa, no va a ser Coronavirus Lado B, pero vamos a hacer un vivo con Marida en el que vamos a hacer algunos juegos entre nosotros y algunos con ustedes también. El vivo va a ser por acá, por el canal de YouTube. Así que nada, va a ser un programa como para pasar un rato. Estaremos media hora, 40 minutos, una hora, no sé, lo que dé para charlar con ustedes, charlar entre nosotros, cagarnos de risonro. El 28 de agosto vuelvo a ser Entre Cuatro Paredes, el show que hice el sábado pasado, renovado. O sea, no es una parte 2 completamente, ni es una segunda función de exactamente lo mismo. Onda que si vivís en una provincia en la que se pueden juntar entre varios y querés invitar gente a tu casa para verlo, te puedas juntar con la gente que no lo vio y no te cagues en bole. Es a las 23.30 para que todos aquellos que tienen las hermosas bendis que nos ha dado la vida ya estén dormidas y puedan disfrutar del programa. Y nada más, aquí terminan los avisos parroquiales. Hemos finalizado esta primera temporada, quieren llamarlo, de Coronavirus Lado B con la pared en blanco. Y la próxima no sé, chicos. Y si, último programa en este lugar. No, no iba a faltar. Ah, se despide a lo grande, ¿eh? Ahí está con el molinillo de café, no sé qué ver. Hola. ¿Ahora qué? Hola, papá. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Déjese. Soy Papi María y estoy haciendo el virus. Ah, ¿eso tengo que decir? Ajá. Hola, soy Facundo Toraletti. No, papá. Soy papá del bichito virus. ¿Papá del bichito virus? Sí. Ah, perdón. Hola, soy Julia Tejero. No. ¿Y esto? ¿No? No, soy papá. Así de soy papá. Soy papá. Soy papá. Soy el bichito virus. Ah, bueno, bueno. Hola, soy Pablo Molinari y esta vez Coronavirus Lado B. Todo lo que no necesitaba saber sobre el coronavirus. He, 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 he. ¡Gracias!